si quiere guardar unos puede usar su cajita si porque si no va a ocupar todos el asunto es de que ya no pasen pena vamos a guardar unos 3 ah los planos no ha llegado la noche buena no ha llegado el dia sabe como queda bien esta ya maribel huevito no con un pescado de esos grandes están en el rancho acá van en el rancho le llaman una mojarrona ensalada, pepino y todo eso y un poco de arroz me dio hambre y yo les cuento que el dia que no me avisaron vinieron a hacer la comida y los mojarritas y se fue no pero vamos a ir a ver si te dejan agarrarme en el rio pupito digas no lo que pasa tambien es que las pobres mojarritas no tienen el mismo sabor de un pescado de rio no lo que pasa no lo que pasa y se me vio olvidar ayuno a ver si me vio olvidar ayuno a ver si en serio que íbamos a hacer las compras y venir y no suelen hacer todas las compras nos llegó medio día era la una de la tarde nosotros todavía y le digo a Mari estoy cansado y mire cansado de estar ahí esperando y esperando y el calor del carro calientado yo si les entiendo les comprendo porque así como ustedes que solo ustedes dos andan trabajando en este trabajo pues como no les va a costar tuvieran otra ayuda de alguna otra persona aunque a veces digo los mandaditos a lo mejor hacerlo todos los mismos no pero mira que gracias a Dios por eso es que apartamos a veces un día para ir a hacer las compras y a veces bueno íbamos a venir ayer pero ya no y así nos ya como estamos bien distanciados ya el tiempo y que ya no y como ya estamos en el mes de la navidad que carrerío que en los parqueos no hay espacio para parquearse uno la multitud de compras que alegría se siente el ambiente muy bonito va a dejar sus tacitas y sus vasitos ajá eso sí vasitos si no tiene verdad imagínense va a tener una enorme cocina si no tiene trastes yo creo que estos los voy a guardar porque miren ya cuando tenga mi cocina y no voy a tener que escuchar si como si me vaya necesitando usted puede ir sacándola un día me puso algo enojado doña Maribel me dijo ay don Pablo yo a veces me pongo a pensar que mi casa tal vez me voy a morir luego ya no la voy a disfrutar ay doña Maribel no diga esas palabras le dije yo usted todavía tiene muchísimos años de vida tiene que disfrutar al máximo en su casa pero no sé qué le pasó tal vez estaba un poquito deprimida deprimida de plan un poco deprimida hoy sí ya van a ver tantas de sus clavitos si ahora primero yo digo que cuando ya tenga su cocina nueva como que como que ya no va a lucir esta platerita ya no es como si no le esperan a su buena lavada una pintadita de blanco y voy a comprar carpeta navideña y le voy a poner aquí sus lienzos como para que se mire bonito es cierto hay que buscarle ver al lado porque así es por esta taza pelea también don juan de don pues yo la compré pero él dice que es de él y dice mi taza mi taza así son ellos pero lo bueno pero lo bueno es de que que la cuida me da don cuando dios esta es su taza si no la vende hay que pasarle agüita a los más les cuento que hoy doña Maribel tiene lleno un montón de trastes porque ya el agua le va a caer un poquito de tierra al pozo porque ya se empezó a trabajar ahí entonces le digo a mi Maribel y una vez llene su baño lo que pueda porque ya se va a empezar a trabajar ahí y quiero no le caen algunos sí caen unos residuos de tierra y una vez que llegaron los albañiles pues se puso seria la cosa ya se compuso esto como es que los trabajos dicen que el trabajo del bañil es mental porque piensan mucho como va a ser la estructura todo ellos ya saben como eso eso es como una costurera ya saben todos los detallitos y el que no sabe nadito se imagina quiero aclarar algo sobre la sobre la pila de doña Maribel pues decía ella que todavía no se puede instalar porque aquí como que no está adecuado el lugar verdad doña Maribel entonces hoy pues se va a hacer la plancha que hablamos bien grande como que una terracita acá sobre el pozo se va a preparar bien se va a hacer su brocal y luego pues ya le vamos a buscar lugar en su nueva cocina para que su pila quede adentro y no le quede aquí afuera adentro va a quedar tapadita para poder esperar la orden que bueno esa idea también yo la tenía pero como siempre he dicho verdad uno no debe de ser así como insolente decir yo quiero esto yo quiero no pero si le había dicho a Juan yo quisiera mi fila adentro de la cocina pero de ahí le pensé también a veces yo he visto que se humedece mucho pero bueno vamos a a probar no ya estando adentro ya no la puedo no es que no es solo de pasarla ya antes de hacer el piso se le deja un espacio un poquito más bajo con declive para que ustedes se puedan mojar sus pies lavárselos y el aguito tiene que tener buen nivel no hombre usted va a quedar como una reina ay gracias nada no si eso siempre lo he dicho yo de que cuando subo la grada ya yo siento que estoy subiendo a un escenario y que dice Juan es cierto contento contento con eso que mandaron es sorpresa verdad si pues es sorpresa realmente cuando nosotros compraré compré una tacita nada más y ya estuvo y le cuento Juanito si también para don Juanito hay una sorpresa que bueno agua vamos a sentirle vista que se lo va a comprar y viene llegando del monte va de plano y se le hacía agua en la boca por esos tragos y quería comprar unas pequeñitas por ahí arriba me la voy a tomar así me acordé dije si iba a vender orador no 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 o sea que en el camino quería si pues pero no mejor allá dije gracias Juanito así es un poquitillo mi amor le agarro otra vez ayúdala mi amor acostale mejor que mira como se está haciendo quítale la cubetilla él está ahí como ay no muy seguido le está agarrando lo duro es que no deja cuando uno lo quiere ahorita no él no siente como que pierde el conocimiento ay no y acaban de darle la pastilla pero saber por qué le agarra tan seguido y al menos y lo que pasa es que no la quiso ah no le puede dar y él rechina los ajá ah como así o sea de que cuando él no acepta no no la toca o sea que porque no se la ha tomado por eso le sigue dando rechina los dientes y ya no no le pueden dar la medicina y mira que tan tranquilo le estaba platicando con Juan así que pasa ahorita tardó como una semana tranquilo pero cuando le da muy seguido verdad para los señores no les hagan bien ahí ha servido ya ya vivo bueno entonces Juanito no se nos vaya a ir le voy a hacer entrega de algo que le mandaron que bueno ahí nos vamos a ver en el próximo video y ven a ver con esto también muy bien ya lo puse nervioso a ver que será dirán bueno Juan que le da